Hola, hoy estamos en CAE, en Medellín, queda en el poblado y está demasiado rico. Estamos con Juan Manuel Barrientas, de la familia Barrientas que son los dueños de CAE. Vamos a hacer unas preguntitas ahí de sostenibilidad suaves. ¿Qué criterios utilizan ustedes o pues qué tienen en cuenta como para elegir los proveedores de los ingredientes? Bueno, lo primero es que este es el restaurante humano, ya de por si tiene bajo impacto en medio ambiente. Hay que utilizar productos animales, hay que no ser consumo de agua, no ser contaminación, sin contar pues como beneficio de no consumir animales para la salud. ¿Ustedes buscan proveedores que sean de Medellín, de Colombia? Sí, nosotros buscamos productos locales para recibir un impacto bajado en lo que llamamos kilómetro cero, que son proveedores a cien kilómetros de la red, dentro del departamento. ¿Compran los ingredientes en empaques? La mayoría de los vegetales vienen, pues en el ácido. En el tema de criterios vamos a escoger los proveedores que sean orgánicos, que tengan un poco de calidad y que vamos creando recetas. Nosotros tenemos los empaques para llevar y el papel reciclado. En cuanto a los desechos, ¿cómo es el manejo de estos? Tanto lo que queda en la cocina como que se vence o algo así, o lo que queda de los... Mira, nosotros tenemos un muy buen manejo de desechos. Reciclamos. Ok. Y tenemos dos empresas que... Una recoge todo el aceite quemado, y la otra recoge los derechos orgánicos para ganar tu carne. ¡Ay, buenísimo! ¿Y qué hacen con el aceite quemado? Es una empresa que genera... ¿Pueden hacer biodiesel o algo así? Sí, que hacen biodiesel, pero... Ahí me di cuenta. Algo muy chévere, y es que sus artilletas también son recicladas. Pues no, sí, no recicladas. No en papel reciclado. ¿Hacen lo mismo con los muebles y la decoración? No, es decir, el tema de la decoración... Uno trabaja maderas que sean de bosques certificados, y por tanto que no sean maderas nativas. Que no estén cortando bosques nativos para el trabajo de madera. Esto sería como un producto más importante. Muchas gracias. Mucho gusto. Esta es la parte chistosa del video. Les voy a contar más o menos cómo fue la entrevista. Juan Manuel no lo conocía, no sabía quién era. Simplemente vi el restaurante en Instagram. Y fue como... Oh, está muy lindo, me gusta. No me puse a mirar quién era el chef, ni nada, quién era el dueño, nada. Fui, pregunté si el dueño estaba, me dijeron que sí. Pregunté si le podía hacer preguntas, me dijo que sí. Y ya, simplemente actué natural, como soy yo. Fue relajado. El man, en serio, estaba demasiado chill. Como, sí, de una, ta, ta, ta. Fue súper buena onda. Y luego cuando llegamos a la casa, mi prima lo buscó en Google. Y nos dimos cuenta de que es uno de los mejores chefs de Latinoamérica. Y fue como... Lo que hace él, es que con sus conocimientos de neurociencias, hace recetas que hagan experiencias sensoriales como demasiado locas para la gente. Como... ¡Qué rico! Y, aparte de eso, justo cuando inauguró El Cielo, inauguró una fundación que se llama Fundación El Cielo. En donde capacita culinariamente exguerrilleros, exparamilitares, gente que ha sido herida en conflicto o por minas antipersonales, con el fin de que tengan una oportunidad laboral fuera del campo de guerra. Y ha trabajado con madres cabeza de hogar, con campesinos, con indígenas que han sido forzados a salir de sus tierras. Y por eso se considera un líder de paz, que ayuda con procesos de reconciliación y perdón en el país. El Man ha sido panelista en Stanford con Obama y Zuckerberg. O sea... El Man es un crack, ha hecho de todo. Y bueno, yo llego y le pregunto esto. ¿Si eres el Man? Sí. Muy bien, So. También dona 30% de las ganancias del cielo a proyectos de responsabilidad social. Que me parece muy bien encontrar restaurantes y empresarios que tengan este tipo de conciencia ambiental y social en nuestro país. El Man no se dejó el corchar. Me puse a pensar como que necesita un restaurante para brindar su servicio. Y ahí saqué como varios puntos en donde el restaurante se puede desempeñar mejor o peor en términos de sostenibilidad. Eso fue lo que pregunté. No era para acolcharlo, solo que su restaurante es bien sostenible. Como que el Man hace las cosas bien conscientes y pensando en algo más que sus ganancias. Quiero hacerles un par de aclaraciones. La idea en el canal no es mostrarles a cuántos restaurantes voy o qué tan lindo es el diseño o la comida de un restaurante. Sino que tengan ustedes herramientas para elegir mejor cuando van a comprar algo. Entonces la idea es que no solo pensemos en factores como calidad y precio que son los que usualmente pensamos en primera instancia. Si es barato me lo compro de una. No me importa quién lo hizo, dónde, con qué materiales, bajo qué circunstancias. Es darnos otros puntos de vista a la hora de comprar. Y ya. Ese es el video del día de hoy. Si les gusta pueden compartirlo. No se les olvide seguirme en Instagram. Y si quieren contarme por los mensajitos de Instagram como que otros restaurantes conocen. O si quieren escribirlo acá en los comentarios. Nos vemos la próxima semana.